Hola amigos, bienvenidos una vez más al jardincillo de Joe, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues bueno, tengo por ahí unos Areocarpus cochovellanos o cochovellanos. Y como sabemos, pues la mayoría de las especies de Areocarpus son muy molentas para crecer, incluso sus raíces, aunque usemos algún tipo de fertilizante. Y pues una de las técnicas para acelerar su crecimiento y su desarrollo, pues es el injerto. Entonces dije, ok, ya saben que yo cotidianamente hago, realizo injertos o un montón de cosas. Y pues bueno, me he dispuesto a grabarles un poquito más de lo que hago en mi vida cotidiana en relación a mis plantas. Tengo estos, son Areocarpus cochovellanos. Tienen aproximadamente unos tres años más o menos. Y pues bueno, han crecido súper lento. Pero ya presentan algunas hojitas verdaderas, que son estas que tienen el diseño o esa manchita blanca. Hoy voy a injertar cuatro y voy a utilizar diferentes porteinjertos. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. El primer porteinjerto es un Ferrocactus Glaucesens, creo. Es un injerto fallido, pero entonces lo voy a, digamos que, a reutilizar. Vamos a generar el corte. De manera muy suave. Hasta que veamos que el tejido esté sano. Al parecer se había como, se había infectado por hongos. Pero ya podemos ver por ahí el tejido. Yo, por lo general, cuando injerto Areocarpus, no biselo mucho el porta. La forma en que yo injerto los Areocarpus no es haciendo el corte así como, digamos que a la mitad. Así de manera horizontal. Si no que lo hago como de lado, lo hago de ladito. Entonces, o sea, sería como más o menos de esta forma. Para poder como, tener de dónde agarrarlo. Podemos ver. Ahí están sus haces vasculares. Espero que se noten. Y está como de ladito. Podemos ver. A mí se me facilita mucho porque es más fácil colocarlo en el porta injerto. Podemos ver. Obviamente tenemos que asegurarnos de que estén en contacto. Los haces vasculares. Es muy fácil porque los haces vasculares de este son muy grandes. Entonces, se notan con mucha facilidad. Listo. Voy a utilizar. Ya saben que yo, mi técnica siempre es la de la cinta. Ya tengo por aquí unos pedacitos listos. En este sí dejo que la parte adhesiva toque la planta porque estamos tocando prácticamente su raíz. Entonces, no hay mucho problema. Ejercemos un poco de presión. Para sujetar la planta. Ya aquí está bien sujetada. Y pues voy a utilizar también un plástico. Les digo que yo soy malísimo con el plástico porque si no se me rompe, algo le pasa. Pero quedó muy bien. Entonces, simplemente voy a asegurar con otra cinta a los lados porque se me rompió el plástico. Les digo, ya saben, soy malísimo con el plástico. Por eso es que casi no lo uso. Pero así quedó. Y es mucho más fácil, digamos, que manipularlo y pues atarlo. Vamos con el segundo. Con el segundo vamos a utilizar un mirtilocactus geometrizans. Igual fue un injerto fallido. Aquí había intentado injertar un tubérculo de caput meduce. Que después vamos a hacer un video. Sí me ha funcionado. Tengo por ahí ya algunos exitosos en mirtilocactus. Igual. Vamos a... Realizar el corte. Vamos a biselar un poco. Vamos. 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 vamos a colocar la cinta y listo tenemos el segundo muy bien el tercero es uno que apenas o sea ya he realizado injertos y pues me ha funcionado bastante pero solamente he injertado astrofitum pues ahora quiero hacer la prueba con con ariocar pues vamos a ver qué tan bueno sale como les digo yo en esos casi no no vi celo entonces estoy como experimentando varios porta injertos me ha dado muy buenos resultados con astrofitum pero vamos a ver qué tal qué tanto poder le le otorga la planta entiendo que este va a ser un poquito más difícil de atar por la forma está muy resbaloso ya quedó esperemos que funcione en este por último tengo un grusoni que también voy a reutilizar este porte injerto entonces vamos a realizar el corte este ya prácticamente o sea se ve como que estuviera muy abajo pero no es que lo enterré muchísimo o sea lo lo sembré muy abajo pero todavía es funcional es decir que es mío es mío ya que es mío que esté este si lo voy a aplatar un poquito pero no pasa nada y pues bueno amigos así es como han quedado nuestros injertos de areocarpus cochovellanos a mi se me facilita muchísimo el hacer un corte de lado en lugar de hacerlo de manera horizontal ya que como están muy chiquitos todavía y tienen las hojas como muy puntiagudas a veces los podemos lastimar al momento de tratar de poner la cinta o el plástico o el hilo entre las hojas en el caso de este pues se aplastó un poco las hojas pero no importa ya que una vez que haya pegado se va a levantar entonces este no hay problema por eso ahora lo que vamos a hacer es pues ponerlos en algún lugar este húmedo ya saben en un lugar donde realmente en un lugar donde se genere mucha humedad y se genere pues un calorcito agradable para ellos pues bueno amigos este es un video muy corto solamente quería como mostrarles pues lo que hago a veces en un día normal espero que les ayude que les sirva yo pues como les digo con los areocarpus los dejo más o menos una semana con la cinta y ya después la retiro o trato de ver cómo va avanzando si va bien o va mal en caso de que vaya mal se puede retirar la planta injertada y se puede reinjertar en algún otro porta la planta puede que aún tenga salvación entonces hay que estar al pendiente bueno pues hasta la próxima espero les haya gustado mucho el video les haya servido y nos vemos y y y y y